Se concretó finalmente la totalidad de la Asamblea de la Cámara de Comercio de nuestra localidad, se renovaron las autoridades, los cargos de las autoridades, al cargo de presidente quedó el comerciante Simón Pierre Bayreuter, Ramón Da Silva, quien estaba como presidente, pasa a ser vicepresidente, y después se sumaron otros. Lo importante tiene que ver con la necesidad que plantea Da Silva de que se sumen más comerciantes a formar parte de la Cámara de Comercio. Compartimos una entrevista. Sí, es así, ayer pudimos completar la Asamblea porque se había pasado un cuarto intermedio, y bueno, se hizo la sesión con los socios presentes, y bueno, hubo un cambio importante, interesante en la comisión directiva, que era lo que veníamos proponiendo, quedó como presidente el señor Simón Bayreuter, yo me quedé como vicepresidente, después tenemos la secretaria Gisela Morel, pro secretario el señor Amil Carverón, y tesorero tenemos al señor José Ramírez, que es del sector de consumo que representa nuestra cooperativa agrícola acá de Monte Carlo, y pro tesorero el señor Daniel Galarza. ¿El objetivo justamente era esto, de ir también buscando más participación de los comercios? Totalmente, totalmente, yo creo que de nada sirve que esté una persona por mucho tiempo en un cargo, eso, la gente nueva trae un nuevo perfil, nuevas miradas, nuevas formas de trabajar, así que es bueno que por ahí los comerciantes observen esto, y que ojalá logremos mayor participación, que ese es el objetivo. ¿Es importante que los comercios se puedan unir para buscar objetivos en común? Totalmente, porque no nos olvidemos que el sector de empleados tiene quien lo defienda, que son los sindicatos, nosotros lo que apostamos, los empresarios, lo que hacemos en emprendimiento, tenemos a la Cámara de Comercio, que es el sector que corresponde, que nos defienda a nosotros. Por tal motivo es importante participar en ese sector.